Esta es un suplemento, esto es algo que creó doTERRA precisamente para estos cambios de estación, cuando estamos así como yo también estoy ahorita como esa mujer, ahorita saqué mi servilleta, por eso quité brevemente la cámara. Cuando vienen los cambios de estación, todos a veces nos ponemos así, dice esta, y cuando se empiezan a caer las hojitas de los árboles. Entonces doTERRA, pues para facilitarnos la vida, porque es lo que siempre quiere hacer, en lugar de que estemos con nuestras cápsulas, este, como se llama, vegetales y poniendo la menta, la limón y la lavanda, pues ya nos simplificó la vida creando estos suplementos que se llaman TRIZ y que contienen precisamente la mezcla de menta, limón y lavanda. ¿Para qué nos ayuda? Nos ayuda para protegernos sobre los cambios ambientales de estación, nos ayuda a suavizar los problemas de la nariz, el sistema respiratorio, también fíjense con complicaciones o con dolorcitos o molestias, nos ayuda del sistema digestivo, es este, para aclarar o para despejar las vías, nos ayuda a sentirnos en el aspecto emocional calmados, seguros de nosotros mismos y nos ayuda a afrontar todos los retos de la vida, ¿no? Este, aquí hay una, hay una, un listado de las cosas emocionales, ¿no? Cuando nos queremos hacer las víctimas, cuando nos sentimos atacados, cuando queremos ser controladores y tenemos miedos en la infancia, o sea, para, fíjense que cada uno de nuestros aceites nos va a ayudar a superar eso que más necesitamos, lo que más añora nuestro corazón y aparte es increíble, pero cuando empiezas a oler los aceites, de verdad que el que más necesitas es el que más, a veces no lo quieres, a veces pasa eso, pero a veces el que más necesitas es el que más te gusta. A mí me pasó que, por ejemplo, con el helicriso, pero también tiene 10% de descuento en México, pero el helicriso no lo puse porque hemos hablado mucho de él. Estas cápsulas tienen el 15% de descuento en México este mes de septiembre. Este, al sentir el aroma del helicriso, al principio no me gustaba, y decía, esto huele como a pulparín, no huele raro, no sé qué huele, así como picoso. ¿Y qué creen? Ahora lo huelo, y lo huelo está como dulce, me gusta mucho el aroma, se me hace que las mezclas dan un toque muy especial. Entonces, lo mismo pasa con todos los aceites, ¿no? Esta mezcla de tres aceites, menta, limón y lavanda, nos ayuda a sentirnos seguros, confiados, protegidos, calmados, que sentamos, que sientas que puedes tomar tú la acción y la responsabilidad por las cosas, adaptarte a los cambios, que te sientas satisfecho contigo mismo. Y es que fíjense que yo he notado que las personas que padecen de enfermedades respiratorias o alergias, es como si vivieran toda la vida enfermos sin estar enfermos. Hay personas que siempre están así, con el moco o con la servilleta. No, no me voy a ir muy lejos, mi hermano era una de esas personas, siempre, siempre batallando con el tema de la, de, de, todo eso de aquí se le, se le mormaba. Y una vez que conoces los aceites esenciales y que utilizarlos de manera rutinaria, puede mejorar tu vida de manera impresionante. Obviamente, las cápsulas de, de estas de, de tris, es para cuando estás en un punto así, como la foto, ¿no? De la persona. Pero tú no puedes difundir o te puede hacer un rolón y utilizarlos de manera cotidiana, para el aspecto emocional y para mantenimiento. Diario, 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 sacas tu rolóncito, yo siempre tengo mi rolón, ¿no? En este caso esto es de, de mirra, ¿no? Y, 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 y te lo, te lo estás poniendo. Ponerlo en esa parte de la cara estaría muy bien, uno de menta, limón y la banana, ¿no? Los puedes usar como dice aquí, fíjense, aquí hay un, una, hágalo usted mismo. En no sé qué idioma está, pero dice que puedes hacer tu rolón, tu atomizador, tus propias cápsulas, y hasta puedes hacer un, este, ay, 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 se me adelantó, para, como aromatizante. Entonces, es la misma fórmula, en un rolón, cinco de limón, cinco de la manda, cinco de menta, rellenas con coco fraccionado y eso te la pones. En un atomizador, seis gotas de limón, seis de, de lavanda, seis de menta, lo rellenas de agüita, lo agitas, y en donde te vas a sentar. Si tienes, si vas a una casa, por ejemplo, que tienen gatitos, perritos, lo que tú quieras, atomizas esa área y te sientas muy a gusto y mejor, tu vida mejora. Si ya estás en un punto crítico, pues empiezas con tus capsulitas, dos de limón, dos de lavanda, dos de menta. Si simplemente quieres disfrutar de este aroma delicioso, pues lo pones en tu difusor o en estos, este, como brisas que tiene también doTERRA muy finitas, y lo pones en cualquier área. Y aquí está una ficha en donde te dice más o menos los tips de cuántas te tomes. Dice, tómate una a dos soft health al día cuando lo necesites. Dice que contiene linalol, mentol, limoneno, así que pueden ayudarnos para estar muy fuertes en los cambios estacionales. Entonces, la casca de limón también ayuda a limpiar los sistemas del cuerpo. La flor de lavanda nos ayuda a calmarnos, a balancear la parte emocional. Y la menta, pues tiene una alta concentración de mentol. Promueve una respiración clara y nos protege, pues, contra una protección para los cambios de estación. ¿No? Entonces, esto ustedes pueden tomarle una foto y aprovechar el 15% de descuento que este mes de septiembre 2022 tiene en México. Pero si no está de descuento, no importa. Vale la pena por la practicidad de sacar tu bolsa y tomarte tu capsulita, ¿no? Pues te acerques, si no tienes un asesor de bienestar, a mí, puedes ver mi información en la descripción de este video o a cualquiera de los líderes de Gemela Asistencia. Y vas a tener todos estos beneficios adicionales a los que nos ha dado Terra. Una consulta de bienestar personalizada, seguimiento personalizado y dos personas que te van a apoyar. O sea, aparte de mí, otra persona te va a estar ayudando. Bueno, acceso a nuestros cursos, por lo menos tenemos cuatro ya geniales, que además, si hacemos cuentas, es un costo arriba de ocho mil pesos. Vamos a ponerle cuatrocientos dólares mínimo, me quedé cortita, porque tienes ocho clases para mejorar tu salud con aceites esenciales, que está buenísimo. El curso de siete clases de inteligencia emocional para sanar. De hecho, este se lo recomiendo hasta las que están ya en nuestra organización y no se han dado la vuelta en ese curso, que lo tomen, porque está maravillosísimo para sanar en lo emocional. A veces, cuando no nos desatoramos de eso, no podemos avanzar, en serio. Diez clases de construir un negocio exitoso, es toda buenísima. Y para este curso pedimos que tengas tu LRP. No importa que sea de un producto, de los productos que tú quieras, pero ya pedimos que tengas LRP activa para poder tomar este curso. Aprende a vender en Facebook. Tres clases para crear un anuncio vendedor al mejor costo. El sueño de cualquier emprendedor. Pagarías lo que sea por este curso, pero aquí lo tienes gratis. Cuando tienes activa tu LRP de 100 puntos y además tienes cuenta de distribuidor, por supuesto. Acceso a la comunidad de apoyo en grupos de WhatsApp y Facebook, un grupo VIP, plataforma web para ver los cursos las veces que tú quieras. Clases en vivo como esta, estamos aquí el día de hoy, en Facebook Live, para que puedas interactuar con la comunidad. Les estoy diciendo aquí a mis invitadas que interactúen, pero lo hacen muy poco. Escríbanlo en el chat. Rifas y regalos que hacemos todos los meses. Cuando tienes activa tu LRP, no nada más tienes los regalos de doTERRA. También tienes la oportunidad de participar en los regalos de gemelas esenciales. Siempre estamos regalando libros, libros en PDF y educación continua. Y además, eso no lo había escrito, pero fíjense, cada año nosotras transmitimos la convención anual de manera virtual en Zoom, sin costo, para toda nuestra comunidad. Y este año en particular, no nos lo podemos perder, ¿eh? Les aviso de una vez, a todos los que estén aquí ya, por favor, reserven todos sus días, 14, 15, 16, ¿cuánto les dije que era? La convención de doTERRA, para que podamos ver la ciencia detrás del MetaPower. Y todo lo que es la maravillosa experiencia de la convención de doTERRA. No se la pueden perder, la tenemos gratis. Y además, por si fuera poco, pues estamos participando en Club Diamante. Entonces, yo te invito a que, si ya estás decidido a inscribirte y todavía quieres un regalito adicional, lo hagas con nosotras, porque independientemente de todos los regalos que ha dado doTERRA, estamos regalando un Citrus Blitz, con inscripciones de 100 pb, y el Citrus Blitz y el Adaptive, y el Adaptive, perdón, para inscripciones de 300 puntos. O sea, esto está, esos dos productos solos, yo creo que ya son mil, mil seiscientos pesos, no sé, de regalo. No se lo pueden perder, escaneen este código y ahora sí ya, hemos terminado la reunión de hoy. Les agradezco muchísimo, muchísimo a las que llegaron al final. Gracias por acompañarme como cada semana. Por favor, compartan, dejen su like, suscríbanse. Si ustedes piensan que esto le puede servir a una persona, platíquenle. Ayudemos, ayudemos por favor a sanar al mundo por medio de nuestros regalos de la tierra doTERRA. Vamos a hacer la mejor versión de nosotros mismos y vamos a ayudarle a los demás a que también lo sean. Que tengan un feliz resto de su día martes.